Me voy a molestar con su nombre, por favor. Marcelo González Juan. Marcelo, ¿cuál es la situación? Mire, la situación aquí es que nosotros venimos a manifestarnos de manera pacífica, a alzar la voz, porque así como yo, hay muchas personas que Qualitas no les ha cumplido. Y hicimos la invitación a muchas personas, pero pues con esto de la contingencia también decidimos no venir mucha gente, la verdad. Pero venimos a exigir que Qualitas ya se haga responsable, que me pague las lesiones que yo tengo. Porque hace 10 años tuvimos un accidente con una persona, una persona me atropelló. Su aseguradora es Qualitas. Ellos presentaron la póliza donde tenían el 100% y Qualitas no se ha hecho responsable. De hecho, cuando yo me tuve que levantar, me levantó otra aseguradora que era un carro que yo iba a entregar a Anese, porque yo trabajo en un taller de pintura. Fui a entregar un carro y esta persona me atropella y créame, desde ahí mi vida cambió, fueron casi 3 años sin poder caminar. Mi hijo tenía un año de nacido cuando pasó esto. Mi hijo va a la escuela, ellos no saben cómo me la he vivido yo en este tiempo. Y ellos me dan largas. Pasan los años y me dicen, sí, sí, vamos a esperar, espérate, ya los cheques ya están. Y hace un año y cuatro meses llegaron ante el juez en una audiencia que tuvimos, la última audiencia que teníamos. Se presentó una señorita, Cintia, que trabaja aquí, que ella es la que lleva el asunto ese. Se presenta con los cheques y le dice al juez, bueno, Qualitas ya decidió que se iba a pagar, el caso está perdido, no tenemos para dónde hacernos. Se presenta el juez, termina la audiencia, quedamos el día que iban a llegar a pagarme porque me pedían una cuenta. Abro mi cuenta y resulta que llega esta persona y me dice que siempre no me pagan. Que porque el cheque no se lo dejaron que me lo entregara, que de arriba le hablaron por teléfono que no tenían por qué pagar ella. Entonces tuvimos que esperar y les comento, no sé de dónde se sacaron un amparo, o sea, o quién se los otorgó porque ya no tenían para dónde hacerse. Les dan un amparo y le empiezan a alargar el proceso. Ahorita ya se termina el proceso y me dicen lo mismo, que ella me va a dar una parte nada más del dinero, de lo que me corresponde. Y la otra parte, ¿qué le van a hacer? O sea, es lo que yo me quiero, ¿qué le van a hacer a la otra parte? Porque el cheque lo tengo que cobrar yo. Oye, de tus daños, cuando estuviste mal, ¿ellos te pagaron el hospital, las curaciones? Nada. ¿No te han dado nada? Nada, nada. Los que me levantaron, le digo que fue el carro que yo fui a entregar, ese carro tenía un seguro que era GNP. GNP me levantó, me pagó una clínica, la clínica Madison, me operaron, me metieron 16 tornillos y una placa tengo, y la rodilla la tengo bastante mal. Entonces fue GNP el que me levantó. Yo cuando salgo de esto, GNP me dice, bueno, todavía te doy como seis meses de terapia. Y ya de ahí, el otro año de terapia con la que yo iba, ya las pagué yo, porque me dijo, ahora sí ya no podemos hacer nada por ti, y se acabó lo que nosotros podíamos pagar por ti. ¿Cuálitas qué te dice hoy? ¿Cuálitas hoy me dice que no me va a pagar? Que yo le cobre a la persona que ahí me atropelló. La persona que me atropelló le presentó la póliza ante el juez del 100% y resulta que pues ellos pagaron su deducible, pagaron su póliza y todo. Y como él les dice, no, pues ustedes páguenle al muchacho porque yo compré un seguro y para eso compro un seguro para que ustedes respondan. Pero realmente no ha sido así. Lo metieron a la cárcel al señor, aquí está presente también. Lo metieron a la cárcel, tiene como un mes. Lo meten preso. ¿Y cómo es posible que lo metan preso? Y llega la señorita Cintia de aquí de Cuálitas y le dice, no, pues ahí déjalo que se quede. O sea, para que no me paguen, dice. Porque a ella le conviene que pague con cárcel y que el seguro no me pague a mí. Esa es mi inconformidad que tengo, la verdad. ¿Cuál es el 2013? Fue en el 2010 el accidente. ¿En el 2010? En el 2010, van a ser 10 años. Fue el 11 de noviembre. Este 11 de noviembre, hace 10 años. Hace 10 años peleando con la aseguradora, con Cuálitas. Y no, realmente se ponen en un plan. ¿Hay denuncia contra Cuálitas? Claro que sí. Sí. Hay denuncia con Cuálitas y una demanda penal con la persona que me atropelló. Pero en este caso, esta persona fue la que... ¿En dónde denunció esta Cuálitas? Aquí hay...